¿Qué tal amigos? Aquí estamos en Teotihuacán compartiendo un poquito más de Teotihuacán otra vez. Vean, aquí están nuestros hermanos de España. A ver, ¿qué tal? Ellos acaban de recibir lo que es el servicio de guía y a ver, cuéntenme, ¿qué les pareció? Ha sido completamente necesario porque sin usted no podríamos haber entendido nada. Ha sido especial, está muy bien. La verdad conectas con el sitio cuando te lo cuentan todo, la verdad, o sea, vale la pena porque si no son simples pirámides y cosas así que ves, pero entiendes todo, te explica un poco todo y la verdad que vale muchísimo la pena. ¿Y qué les dicen a los hermanos de Madrid? Que vengan a visitarlo y que no duden en ayudarse con la gente de aquí. Ok, gracias, que sigan disfrutando de su patrimonio.